Buenas noches, no sé cuánto empezar entrando en tema. Hoy os traigo un vídeo muy diferente, pues hasta el momento he hecho dos vlogs y no sé, a ver, aunque en los vlogs os estoy mostrando mi día a día y estáis viendo pues todo, nada tiene que comparar que en planificar un vídeo y sentarme aquí delante de vosotros y hablaros y abrirme. Veía necesario hacer un vídeo presentándome, pues no os he dicho nada aunque imagino que deducís mi nombre por el nombre del canal pero bueno, creo que era necesario presentarme un poco y aprovechando todo esto de los propósitos de año nuevo, pues he decidido animarme a hacerlo. Así que este vídeo estará dividido en dos partes una primera parte pues me presentaré y os diré pues por qué este canal y en una segunda parte os contaré un poco más propósitos y os mostraré mi vision board, que he visto que está haciéndolo todo el mundo no sabía de su existencia y me ha encantado la idea. Me llamo Paula, tengo 27 años y vivo en un pueblo cerca de Valencia. Este año 2021 ha sido bastante duro para mí, emocionalmente hablando. No he pasado por uno de mis mejores momentos. Yo de estar en casa hace pues que me ponga a pensar, reflexionar y una cosa te lleva a la otra. En conclusión, me quedé pensando cuando yo había como superado un poco esta fase tan mala, ¿no? En que podríamos decir que estaba en lo más hondo, es cuando empiezas a resurgir y me quedé pensando y dije ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me di cuenta que muchísimas de las cosas que me gustaba hacer ya no hacía. Me di cuenta que había dejado de hacer muchísimas cosas que me gustaban y luego habían tantos planes y tantas iniciativas que siempre tenía en mente y no me decía dar el paso que me llevó a pensar eso, es decir ¿qué hago? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo así? Creo que es el momento, tengo que hacerlo ya. No sé por qué en otro momento de mi vida pensaba estas cosas y me daban igual. Decía bueno, ya tendré tiempo, paso del tema. Pero ahora fue como un golpe de realidad. He tenido que hacerlo, o sea, no sé. La cosa es que yo miro vídeos desde el año, puede ser 2016, me acuerdo de mis primeros vídeos. Pensaba ojalá yo hacerlos, ojalá yo compartir cosas de mi día a día, pero nada, no lo había hecho nunca. Ni es que ni siquiera me había acercado a la idea de coger una cámara y grabarme. Pero como os digo, este año, de hecho me acuerdo el día y todo. Recuerdo un domingo por la noche que había estado viendo vlogs y yo estaba en la cama y sin poder dormir y pensando, ¿y por qué no? Y venga, y cojo la cama y empiezo a grabar, ¿qué me lo impide? Y eso, no sé, que pasaron unos días, pero empecé a grabar sin pensarlo mucho, la verdad. Mi primer vídeo no fue para nada meditado. Así que ya había tomado la decisión y ahora estoy súper contenta de haber empezado. Tengo una mezcla entre miedo o por la desconfianza, ¿no? Que genera esto y si os gustará o no os gustará. Y luego también con las ganas y la motivación de continuar. De hecho, lo siento como un poco adictivo esto. Estoy todo el día como pensando, o cualquier idea que surge o algo que veo, leo, digo, ostras, y hago un vídeo de esto y tal. Muchas ideas ahí ahora mismo desordenadas que irán tomando forma. Si me paro a pensar en por qué no lo había hecho antes, está claro que los motivos eran vergüenza y desconfianza, pensando siempre el que dirán, pero ahora ya está hecho. Así que estoy súper contenta y solo quiero que continuar haciendo y aprendiendo más. De hecho, pienso que cada cosa tiene su momento para hacerlo y tienes que sentirlo. Creo que si lo hubiera hecho antes no hubiera salido bien porque no era el momento. Sin embargo, ahora me sentía con fuerza suficiente de hacerlo y sobre todo ilusión y ganas. No tengo claro qué tipo de vídeo voy a hacer. Sí que hay algunas temáticas que me encantan, como por ejemplo los vlogs. Ya os digo que no van a faltar. Algún día me pongo aquí delante de vosotras otra vez y os doy la chapa. Quiero mostraros cualquier cosa que me inspire en ese momento. Así que voy a dejarme fluir sobre la marcha. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Pues eso es que os ha parecido interesante todo lo que os estoy compartiendo. Desde luego que si es así, hacedmelo saber abajo con algún comentario o dándole al like. Que sea, para yo saber que vosotros estáis ahí detrás de la pantalla. Pues eso me hace mucha ilusión y muy feliz. Y ahora vamos a la segunda parte del vídeo, donde os voy a decir mis propósitos para este año. Y al final os mostraré el vision board que he hecho. He de hacer un paréntesis aquí. Pues yo nunca me he marcado unos propósitos de año nuevo. O sea, no lo recuerdo. Igual cuando era adolescente sí, no lo sé. La verdad es que ni me acuerdo. Sí que recuerdo los últimos años que me lo decía a mí misma. ¿Para qué lo voy a hacer si no lo voy a cumplir? Me daba igual. Vivía como bastante más al límite. Pero también era una persona mucho más activa. Ya os he dicho antes, este último año me he hecho reflexionar mucho. Y ha sido un año de ver la vida pasar. La verdad, ha sido así. No me ha gustado. No quiero volver a repetirlo. Y como ahora estoy con la fuerza y la energía suficiente, necesitaba recordarme, ¿no? Qué cosas quiero cumplir este año. Así que este año ha sido el año de marcarme unos propósitos. Os debo decir que yo soy de empezar muchas cosas y terminar pocas. Entonces no quiero que eso me pase. Y me he marcado pues también como para mí son retos personales de querer completar esto. No, una cosa es un hábito que yo quiera adquirir, aguantarlo durante 12 meses, que me parece muchísimo. Y luego es ponerme un reto pequeño como un mes entero cumplir X cosa. Entonces eso es lo que quiero yo, ¿no? Conseguir este año y me lo quiero recordar. Si no os importa y así de una forma un poco informal voy a leerlos. Pues no me los sé de memoria. El primero es trabajar en mi salud mental y en mi ansiedad. Este punto es enorme, o sea, enorme. No voy a entrar en muchos detalles. Desde luego que esto no es una cosa que voy a hacer este año. No, esto es una cosa que he ido haciendo toda mi vida. Pues soy una persona que piensa mucho, muy reflexiva y gracias a ello me doy cuenta de qué cosas tengo que trabajar en mí misma. Y eso, y quiero continuar haciéndolo y no perderme en el camino, no olvidarme de ello. El segundo propósito es sentarme menos en el sofá y ponerme menos excusas, así tal cual. Este año me he descuidado muchísimo en todos los aspectos que pueda imaginar. Y he pasado más horas de las que debería sentada en el sofá, ya sea viendo el móvil, viendo una serie o viendo la vida pasar. No quiero que sea así. Recuerdo que cuando iba al instituto, teníamos las agendas y lo don en la universidad también. Me encantaba organizarme el día y las semanas. O sea, me gustaba marcarme qué iba a hacer a lo largo de la semana, me lo escribía dentro del día y todo. Y luego dentro del mismo día me gustaba poner, pues no sé, a las 8 deporte, a las 9 ducha y luego a las 10 y media estudiar. Y la verdad es que lo cumplía. De hecho me esforzaba muchísimo por alcanzarlo y me gustaba pues tacharlo como que lo había conseguido. Me parecía muy satisfactorio. Entonces quiero volver a hacer eso. Por ahora no tengo agenda. Es un problema. Pero bueno, me compraré una. No os preocupéis. Los siguientes dos propósitos vienen de la mano. Uno es hacer más deporte y el otro es comer más sano. ¿Qué es hacer más deporte? Pues hacer más deporte significa marcarme un chiquitito reto. No me voy a marcar hacer deporte 365 días al año ni todas las semanas porque es mentira. No lo voy a cumplir. Lo haré dos días y luego me cansaré. Así que en su momento, cuando era más pequeña, hice una guía de una chica que se llama Kaila Chines. Ella realizó una rutina de entrenamientos que eran 12 semanas, 3 entrenamientos por semana. Eran súper cañeros. De verdad que os los recomiendo muchísimo. Y en 28 minutos estaban completados. ¿Por qué? Pues porque ella lo organizaba que eran 7 minutos a tope sin parar. Descansabas uno y así hasta completarlo 4 veces. Entonces, como en su momento, encontré la motivación en ello. Y de verdad que es que es flipante. Porque es que es así. Es flipante el cambio que hizo mi cuerpo. Está claro que en ese momento ya había cambiado mi alimentación. Pero de verdad que los cambios los empecé a notar. Y no a las 12 semanas, sino igual con un mes ya se notaban. Así que quiero volver a intentarlo. Y de hecho quiero completarlo. No quiero. Venga, esto sí. Esto lo voy a conseguir y lo voy a hacer. Y el segundo es comer más sano. Y también, ¿qué es comer más sano? Para mí, pues ahora vengo de comer muchísimas guarrinadas. Quiero dejar todo eso. Quiero entre semana intentar comer bien. Y ya al fin de semana permitirme lo que sea. Comer sano nunca es sinónimo de sufrir. Y si un día me encuentro mal por lo que sea. Y con ello me refiero a baja de ánimos. Y me apetece comerme, pues no sé, unas galletas cookie. Me las voy a comprar y me las voy a comer muy a gusto. De hecho, eso es lo que quiero conseguir yo, ¿no? Que el hecho de comerme un capricho así no me haga sentirme mal. Sino que me haga sentirme bien. Y para ello necesito, pues comer más sano entre semana. La reflexión viene de qué tiene de especial que hoy me encuentre mal comerme unas galletas cookie. Si ayer me comí un paquete y el taller otro. O sea, ahí no hay nada de especial. Y es que no me van a hacer tampoco sentir bien esas cookie. Porque es que ya las tendré hasta aburridas. Entonces quiero también disfrutar de la comida en ese aspecto. El quinto objetivo es centrarme en las oposiciones. Yo me preparo las oposiciones para orientadora educativa. Son en el año 2023. Pero todo lo que pueda avanzar este año, ya sea en tema temario o en la programación, hará que el año que viene vaya más desahogada. Esto viene ligado, ¿no? Como os había dicho antes, a mantener una rutina y a organizarme la semana para tener siempre un hueco para el estudio. El próximo objetivo es YouTube. Así, sin más. Pues lo acabo de empezar hace poco, pero no quiero olvidarme de que me está haciendo feliz. Es verdad, he descubierto que me gusta mucho editar los vídeos. Ya no tanto hacerlos. Que también lo disfruto, pero me gusta editarlos. Me gusta ese momento para mí de sentarme con el ordenador. De hecho, me pasan las horas volando y luego ver el resultado. Pienso que es un hobby guay. No sé cómo calificarlo, pero pienso que es un hobby muy entretenido. Y me gusta mantenerme entretenida con cosas así y no perder el tiempo con el móvil viendo mil fotos que no me aportan nada. Mi próximo objetivo es ser más detallista. ¿Qué quiero decir con ser más detallista? Esta es una de esas cosas que había dejado de hacer y quiero retomar. Y es que yo recuerdo que me gustaba mucho prestar atención a los demás y hacer cosas que les hicieran sentir bien. Ya no me refiero a hacer un regalo como tal, no como algo material. Pero igual si sabía que era el aniversario de una persona especial, pues organizar un plan para esa persona. O a lo mejor invitar a alguien a mi casa y preparar un almuerzo con todo el amor e ilusión que se pueda tener. Por ejemplo, regalar una plantita a alguien. También pienso que son cosas que haciéndolas mejoramos la vida de todo el mundo. Ya no solo de la persona a la que recibe este acto, sino de ti misma porque te hace sentir bien. Y por supuesto te tiene que nacer, eso no puedes obligarte a ello. Quiero un poco relacionado con lo que os he dicho de que este año me he dejado. Entonces quiero estar más atenta a las personas que me importan. El objetivo número ocho es cuidarme las uñas, esto sí, durante 365 días al año. Pues siempre que estoy nerviosa, no tengo ansiedad, me preocupa algo, me muerdo las uñas. Me compré un kit de Neonites y nada, no sé si se va a ver bien. Pero bueno, estas son las últimas que me he hecho, voy aprendiendo a poco a poco. Pero me hace súper feliz porque de verdad que llevaré, supongo, un mes o así, un mes y medio que ni me las muerdo. Y es que me encanta, no sé, de hecho estoy descubriendo que me gusta hacérmelas. Y nada, ¿quién iba a decir? Bueno, porque de verdad que yo, esto de mantener el pulso y por ejemplo hacerme la rayita, es que esto, bueno, es que si lo veis ahí, es que no sé ni rayita ni nada, mejor lo dejamos pasar. Pero espero mejorar mi pulso para hacerlo mejor. El próximo objetivo es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que nos hacen feliz. Esto yo ya lo hago, pero quiero recordármelo. Por ejemplo, algunas de las cosas que me gusta hacer es ir a dar un paseo por la playa, prepararme un almuerzo en mi terracita con el sol dándome, subir a la cima de una montaña y simplemente sentarte y observar. Todas estas cosas a mí de verdad que me aportan una paz y una tranquilidad increíbles y me hacen volver a conectar conmigo misma, por eso quiero continuar haciéndolas. El próximo objetivo es un poco parecido al que os acabo de decir, pero este consiste en hacer cosas que me hagan feliz. Ya no son cosas que tenemos a nuestro alcance como el anterior punto, sino ya son planes más organizados. Por ejemplo, uno que tengo ahí pendiente, que me hubiera gustado hacer este año, pero no ha podido ser. Ha sido patinar sobre hielo y es que me hace muchísima ilusión. Se lo he hecho dos veces en mi vida, pero recuerdo que fue algo muy divertido. Otra de esas cosillas que nos gustaría hacer es que a mi pareja y a mí nos gustaría mucho tener una camper en el futuro. Por el momento no puede ser, pero tenemos un coche con un maletero muy grande y entonces este año queremos irnos a pasar algunas noches fuera de casa y dormir en él. Bueno, otro chiquitito plan que tengo es hacer algún viaje y con hacer algún viaje no me refiero a irme afuera de España, irme a un sitio lejos, irme siete días, no. Es descubrir un lugar, aunque sea a dos horas de mi casa, pero descubrir un lugar, un lugar que me haga sentir bien, que disfrute, que me haga volver a conectar conmigo misma. Necesito tener como esa conexión, eso es lo que hace para mí realmente que un viaje valga la pena, encontrar esa conexión. Y ya vamos por el objetivo número 11 y es mejorar mi hogar. ¿Qué quiero decir con mejorar mi hogar? Pues me encanta todo lo relacionado con la decoración. Tengo mil ideas, pero es que mi cabeza no para de dar vueltas y cuando tengo una idea luego vienen las dudas. Entonces quiero eso, ir haciendo chiquititos espacios en casa que por supuesto iré mostrándoos, eso de verdad no lo dudéis. El próximo objetivo es tatuarme y es que tengo un tatuaje en mente desde ahora como unos dos años. Bueno, tengo muchísimos, pero este concreto es el que está el primero en la lista. Me hace muchísima ilusión hacérmelo y lo he ido posponiendo por motivos económicos, pero quiero que esté ahí en la lista para recordarme. Y bueno, aquí estamos en el último propósito y es aprender a hacer macramé. Esto es una de estas cosas que puedes decir, ala, qué bobada, pero de verdad que es de las más importantes de la lista. Pues llevo años queriendo aprender a hacer macramé y no lo hago creo que por siempre pereza. Lo he ido posponiendo, no lo he hecho. Y por otra parte también quiero aprender a hacer macramé porque me gustaría encontrar alguna actividad, no que me mantenga entretenida, pero que sea manual. Quiero también descubrir mi parte más creativa y que sea fuera de todo lo que son las pantallas, si sea el móvil, el ordenador. Así que aún siendo lo más simple de la lista, me parece lo más complejo porque tengo que buscar la motivación para ello. Que no me gusta hacer esto de una lista de propósitos porque realmente para mí todo está muy relacionado y es que si te paras a pensar tienes que estar bien emocionalmente hablando, cómo vas a conseguir estar bien emocionalmente hablando, trabajando en ti, haciendo cosas que te hagan sentir bien. Y así es una cadena, todo está ligado, todo lo que os he dicho en esta lista, de una manera o de otra. Y nada, espero poder cumplirlo todo. Y ya en la última parte del vídeo, es que he visto que muchísima gente está haciendo el Vision Board y es que me parece muy original y creativo y la verdad que es súper inspirador. Yo he hecho el mío, no lo he hecho a mano, tampoco lo he impreso. Me lo he puesto en el fondo de pantalla del ordenador, pues creo que es el sitio y el lugar donde más lo voy a ver, más me va a recordar esos propósitos que quiero conseguir. Y es que también te digo que me quedó tan bonito que me lo tuve que poner ahí. Y os lo voy a mostrar en la partida del ordenador. Espero que lo estéis viendo bien. A mí me encanta cómo ha quedado. Puedes ver que en el centro se ha quedado la mariposa, como tatuaje. Luego la cámara simboliza YouTube, continuar trabajando en ello. Esta imagen de aquí es como mi hogar, todo lleno de plantitas, ya que me estoy aficionando muchísimo a ellas. Tengo pues algunas frases. Aquí abajo se han cortado, ¿no? Al ponerlo de fondo de pantalla, pero bueno, no pasa nada. Aquí pues un desayuno como a la alimentación más sana. Esto es lo del macrame que os comentaba. Algunas imágenes de planes que me gustaría hacer. Aquí pues esta chica es Kaila. Unas manos que me han parecido preciosas. Y bueno, aquí está la composición que he creado yo. Todo ha sido imágenes cogidas de Pinterest. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo la verdad que lo he disfrutado, pues ha sido una experiencia muy diferente de grabar un vlog. Espero hacer más vídeos de este tipo. Y como os he dicho antes, comentadme, decidme cualquier cosa que os apetezca. Y si os ha gustado, suscribiros. Espero poder compartir muchísimo más con vosotras. Y nada más que decir, un beso y buenas noches. Un beso y buenas noches.